Este centro se denomina Centro de Estudios y de Gestión en Redes Académicas y tiene como propósito constituirse en un espacio de articulación, por un lado, de todos aquellos proyectos de investigación que necesiten ser gestionados en red o de todos aquellos proyectos que quieran construir redes académicas. El concepto de red que nosotros de alguna manera estamos concibiendo es un concepto que no solamente implica desarrollar estrategias, mecanismos formales para la gestión de las redes, sino un concepto que se nutre de algunas valoraciones. Para nosotros una red académica es además de un mecanismo de acercamiento a otras universidades, es un espacio de articulación. ¿Espacio de articulación entre quiénes? Entre las universidades, por un lado, que son las gestoras y los espacios donde se debe construir el conocimiento, y por otro lado, entre las universidades y la sociedad. Pues para nosotros ese vínculo con la sociedad y la construcción de la red es clave. Y en la facultad hay muchos proyectos que se han trabajado en red, hay muchas experiencias. Sí, desde ya que nosotros comenzamos este centro reuniendo una serie de nodos, para nosotros son nodos de investigación, que justamente son nodos que se han constituido a partir de la vinculación de nuestra universidad con otros centros de estudio, con otras universidades del país y con otras universidades del extranjero. En ese sentido, nuestros vínculos más fuertes son con Brasil, pero también nuestros proyectos de investigación y los nodos tienen contactos con universidades de Colombia y de Chile. A partir de allí es que justamente se constituye, o creímos viable con el profesor de Andrea, constituir un centro de redes que institucionalice en nuestra facultad este concepto y el trabajo en red académica. Nosotros ya hemos gestionado un proyecto ante la Secretaría de Extensión de nuestra universidad, que es un proyecto para crear un observatorio de turismo cultural. Este proyecto ya está dando sus pasos importantes, ¿no? Por ejemplo, hoy ya se está dictando un taller en Alpacorral, que es para operadores turísticos. ¡Gracias!